Bienvenidos al canal de las últimas noticias. Opositor Edmundo González Urrutia manda nuevo mensaje a los venezolanos desde un exilio. No desmayen que no los defraudaré. El mensaje lo leyó la hija del opositor durante una marcha en Madrid. La carta asegura que González y María Corina Machado mantendrán la lucha hasta el final. Lo invitamos a compartir esta información a través de las redes sociales. Es muy importante que toda la comunidad se dé cuenta y esté bien informada de lo que pasa a última hora. Recuerden también suscribirse. El opositor venezolano llamó este martes a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia venezuela y aseguró que la lucha por el reconocimiento del triunfo de la oposición en el país suramericano continuará hasta el final. El mensaje de González fue leído por su hija Carolina durante la concentración de opositores venezolanos que se desarrolló en Madrid frente a la sede del Congreso Español, donde se debate una propuesta de la derecha para reconocer al excandidato presidencial como presidente electo de Venezuela. González Urrutia, que el domingo llegó a Madrid para pedir asilo político en España, refrendó en su mensaje el compromiso inquebrantable que asumió en las elecciones del 28 de julio e insistió en que su lucha junto a la líder opositora María Corina Machado continuará hasta el final. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día y vamos con más información. Muchísimas gracias por estar acá. La figura del asilo. ¿Hay asilados a quienes no se les permite hablar? ¿Hay otros que pueden hacerlo? Es lo que me pregunto. Bueno, fíjate, en principio el asilo es una figura que tiene, que está íntimamente relacionada con el derecho internacional de los derechos humanos. No se le da asilo a cualquiera. Y esto es muy importante para desmontar la narrativa de la dictadura venezolana. Ahora el señor Edmundo González Urrutia, como lo llama Nicolás Maduro, el embajador, bueno, tuvo que salir del país en virtud de la persecución y en virtud de los crímenes de Estado que sigue cometiendo la dictadura contra su integridad y contra la integridad de muchísimos venezolanos que tienen opinión política contraria a quienes detentan el poder. Cuando se da asilo, eso es precisamente la confesión de que la persona corre peligro en el lugar donde se encuentra. Así que lo que tratan de vender como una ida voluntaria no tiene nada de voluntario, porque la voluntad no puede ser compelida por una fuerza externa ni puede ser, tiene que estar, debe gozar de autonomía. Y en este caso Edmundo González no tenía ninguna autonomía cuando tenía órdenes de aprehensión, estaba amenazada su vida, su integridad, podía ser torturado, desaparecido, etc. Así que lo primero que hay que aclarar y despontar la narrativa del régimen es que cuando alguien pide asilo y otro Estado lo da, lo otorga o al menos le protege, inmediatamente estamos frente a una situación de grave peligro de la integridad física, psíquica, de la persona que es objeto de protección. Pero tanto es así que el régimen además ha tenido un trato diferenciado y es una cosa que también hay que poner sobre el tapete. Y es que toda persona asilada, conforme al ordenamiento jurídico internacional, el país que lo tiene o que le amenaza debe darle un salvoconducto para que salga. Entonces estamos ante dos situaciones que hay que confrontar. Edmundo González se le dio un salvoconducto para que saliera, pero tenemos seis personas en la Embajada de Argentina con asilo aprobado por el gobierno argentino a quienes no se les da salvoconducto y por el contrario se les corta la luz, el agua y hay amenazas permanentes de ingresar a ese recinto que tiene una protección de la Convención de Viena para tratar de aprendernos. Entonces, ¿por qué el régimen actúa de una forma tan ambivalente y además pasa por un comunicado de Delsi Rodríguez donde dice nosotros lo dejamos ir y le dimos salvoconducto porque somos respetuosos al derecho internacional? No sean cínicos, no sean cínicos. Claro, qué absurdo. Es que cuando leímos eso todos pensamos exactamente en las seis personas que están en la Embajada de Argentina. ¿Cómo que somos respetuosos del orden internacional? ¿Por qué se lo dan a uno y a seis? No. Así es. Y no solo eso, sino que una persona que se le otorga asilo en principio debe conservar la totalidad de los derechos que le son inherentes, es decir, sus derechos civiles, sus derechos políticos, sus derechos económicos, sociales y culturales. Sin ninguna restricción, por supuesto, el país que otorga asilo probablemente pueda poner algunas reglas de modo que no le genere una conflictividad permanente con el otro Estado. Pero esas reglas no pueden pasar por la imposibilidad de que la persona se exprese políticamente y más una persona cuya, o digamos, cuyo fin, cuyo objetivo, cuyo proyecto de vida, cuya expresión frente a los venezolanos es precisamente el ejercicio de los derechos políticos. Así que si esa restricción se produce, también es inconstitucional porque no hay ciudadanos de primera y de segunda independientemente de que estén en una situación de asilo. No hay personas que estén en España a quienes se les restringa derechos salvo por una condena penal que le puede restringir unos derechos a una persona. Pero salvo esa excepción, no debería tener ninguna restricción. Y si la tiene, entonces pasaría a ser inconstitucional y sería recurrible ante las Cortes Constitucionales de España. Entonces, incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya ha habido pronunciamientos en ese sentido. Así que no cabe una restricción de derechos. Así que tenemos que estar muy atentos de cómo es la dinámica de España en estos temas porque, bueno, todos tenemos de alguna manera la sospecha y pareciera bien fundada de que España pudo haber metido ahí de alguna manera haber instado a esa salida y que es muy conveniente además para Maduro porque tener al ganador de las elecciones de manera aplastante dentro del país entonces le causaba, por supuesto, una perturbación y ahí la ambivalencia. Que a este lo dejan ir de manera inmediata y a estos le siguen hostigando, le quitan el agua, la luz y permanentemente le practican acciones de terrorismo de Estado. Ahora, Edmundo González se va, y eso hay que decirlo, compelido por un temor fundado a su integridad fíjica, psíquica y a su libertad. Si no, no le protegen. Así que lo que se vende como una ida voluntaria porque lo he oído de la narrativa de la dictadura hay que desmontarlo. Esto no es voluntad porque la voluntad no puede ser compelido por la fuerza. No puede ser con una pistola ni puede ser con una orden de aprehensión ilegal y mucho menos en los términos en que Tarewil Ansap lo dice que ahora dice que va a acabar, que él cierra el expediente porque ya se fue. Ya justo vamos para este tema. Había un expediente abierto, había una orden de captura y de la noche a la mañana entonces Tarewil Ansap nos dice que en los próximos días este caso será cerrado. Es decir, abren y cierran casos como quien prende y apaga la luz. Mira, Idaña, esto es escandaloso desde la perspectiva de los tecnicismos y de la aplicación del derecho. Esto es un abuso de poder. Esto no tiene parangón. Si tú buscas, y yo lo decía en mi cuenta X, si tú buscas todas las formas de terminación de un proceso penal o de extinción de una causa penal, no aparece por ninguna parte la salida de la persona o el asilo de una persona. Eso no existe en derecho. Lo que claramente ha ocurrido acá, y esto hay que decirlo, es que desde la perspectiva de la dictadura venezolana y del carcelero que es Tarewil Ansap, porque en definitiva es una persona que se ha deformado absolutamente, que no respeta ningún principio o valor y no le da ni siquiera vergüenza caer en esos permanentes desatinos que pasan a la historia jurídica venezolana, decir que se extingue la causa porque se fue, lo cual es la confesión de que este proceso penal, lo que he fingido, que he simulado, tenía como único objetivo que Edmundo González se fuera y que además es la aplicación de la pena de extrañamiento, o sea, de la salida de la persona del país, lo cual está específicamente prohibido en el artículo 50 de la Constitución. Nosotros tenemos una historia constitucional que desde hace más de 100 años prohíbe la pena de destierro y el chavismo ha utilizado la pena de destierro en más de una oportunidad, esta no es la única. La única forma de que se extinga es que, bueno, está cumpliendo la pena porque está desterrado. Así que no es voluntario, está asilado y el derecho internacional está asilado porque hay un peligro a su integridad, lo cual es una confesión de la dictadura venezolana porque no puedes aplaudir que asilen a alguien porque lo que estás diciendo es que yo lo estoy persiguiendo y el cierre del expediente no obedece a ninguna racionalidad jurídica, sino por el contrario, es la confirmación del terrorismo de Estado, del crimen de persecución y que el objetivo real era el extrañamiento, es decir, que esta persona saliera, que Edmundo González saliera del país y quitarse el problema que eso implicaba, que es el reclamo de los derechos políticos de todos los venezolanos que están encarnados en él a quien se le delegó la punción de presidente electo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.